Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo desde que yo había perdido Amor, esto es mal tuyo, no lo entiendo, esto es un lío, ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party, doy mi suerte al Colimari No quiero que me llamen mami, ando suerte al party por Miami Mata, chulita que te ve, ese bus para hacer TV Ando con Parle Cabo y Parle.10, yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda, tú me conoces por eso es que no se ofrenda Andi ando en Dubai, la piscuita en Flowkendal Yo soy la movie, cabrón, que no me la venta Mi cubanita quiere que prenda, tú me conoces por eso es que no se ofrenda Andi ando en Dubai, la piscuita en Flowkendal Yo soy la movie, cabrón, no me la venta Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo desde que yo había perdido Amor, esto es mal tuyo, no lo entiendo, esto es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party, doy mi suerte al Colimari No quiero que me llames mami, no quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo desde que yo había perdido Amor, esto es mal tuyo, no lo entiendo, esto es un lío Porque salgo pa' la pista pa' party, doy mi suerte al Colimari No quiero que me llames mami, no quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Bailar, contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Bailar, contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yobramos Bailar, contigo yo estoy aprendiendo Bailar, contigo yo neglected Tengo una presentación bebé me está subiendo